hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo y que está pasando mis queridas armas chismosas hoy les traigo un drama y chismesito de la actriz empresaria y modelo lina tejero como muchos de ustedes sabrán hace algunos días la actriz lanzó su nuevo emprendimiento una línea de maquillaje y decidió empezar con una pestañina para los ojos oigan de verdad que la acogida que ha tenido el kit coraje ha sido demasiado demasiado increíble he recibido demasiado amor demasiado cariño superamos todas las expectativas de venta bueno gente y hasta ahí todo iba normal pero porque se desató el drama luego de este lanzamiento muchas personas quedaron desconcertadas luego de la campaña de marketing que a mi parecer fue excelente y única las personas esperaban algo más pero cuando vieron que se trataba de un lanzamiento de maquillaje muchas personas quedaron desilusionadas y se lo hicieron saber a la actriz mediante los comentarios a continuación les voy a dejar algunos de los comentarios que se encuentran en las redes sociales de la marca de maquillaje de lina tejero bueno gente pero las críticas para este lanzamiento de lina tejero no terminan aquí ya que hoy en el otro punto que ha sido fuertemente criticado en redes sociales es según para muchos usuarios el alto costo que tiene este kit de maquillaje que en colombia sería de 140 mil pesos dicho se incluye la pestañina coraje bailina tejero un cepillo para peinar las pestañas un encrespador un desmaquillante y un espejo varios usuarios han hecho saber su descontento en redes sociales ya que les parece injusto que se venda todo completo y no sólo la pestañina que es el elemento central de dicho kit de maquillaje a continuación los dejo con algunas opiniones de los usuarios en redes sociales quiero que hablemos de la nueva pestañina de lina tejero porque es un tema que quiero tocar la verdad yo personalmente no voy a traer la reseña esa pestañina zig zag te lo digo de una vez primero me molesta mucho la forma como intentan justificar el precio tan inflado que tiene el producto agregando otros productos que ni queremos ni necesitamos lo otro que no me gusta es que estás obligada a comprar el kit completo no puedes comprar solo la pestañina o sea mal y lo otro que no me gusta es que si llegan a sacar la pestañina por sí sola la verdad es que ya vi ya vi los comentarios diciendo que si a ti no te llega a gustar a este porque no te miraste en el espejo que viene con el kit a este no te rizaste con el rizador de equipo ya las vi no soy muy experta en eso que voy a decir pero la verdad es que si tú estás lanzando una línea por primera vez y tienes el primer producto hay que tener mucho cuidado con el tema del precio porque pues es la primera vez es el primer producto es la primera impresión que va a tener la gente de tu de tu marca y la verdad es que creo que ahí se estuvo muy mal y sin contar que ya tenemos muchísimas pestañinas que valen el 10% o menos de lo que vale la que ella está vendiendo y son muy buenos así que creo que en ese aspecto creo que sí la embarró ella y su equipo de marketing al no haber pensado en todos estos aspectos no estoy diciendo que si nos saca otros productos no lo voy a probar no voy a mirar a ver qué va a sacar porque pues creo que es una línea de maquillaje que está lanzando vamos a ver qué lanza bueno gente y después de ver toda esta información yo quiero saber qué piensan ustedes al respecto de este lanzamiento de Lina TG yo por mi parte tengo sentimientos encontrados la admiro por decidirse a emprender en un nuevo campo que no sea la actuación ni el modelaje y tener su propio negocio esto es admirable y yo sé lo mucho que cuesta sacar un producto y emprender desde cero por otra parte lo que no me gusta es que para poder adquirir la pestañina nos veamos obligados a comprar todo el kit algo que sí que sí le recalco es el espejo el espejo es genérico y muchas marcas lo tienen hasta la marca de Dani Duque la novia de la linda tiene un espejo igualito al de Lina ese espejo la verdad sí siento que está de más pero por otra parte ella no está obligando a nadie a comprar sus productos el que tenga el billete le guste y los desee comprar o quiera apoyar a Lina está en todo su derecho los que no los podamos comprar o no los quieran simplemente pasemos de largo por favor no se olviden comentar y regalarme un like y muchas gracias por ver